Por primera vez en la historia, contará Morelia Michoacán con alertas sísmicas en lugares de concentración masiva. El Fondo para la Prevención de Desastres Naturales donó 500 aparatos que serán colocados en escuelas, centros comerciales y algunas oficinas públicas. Ya estamos entregando estas alertas y esperamos que en esta misma semana ellos ya las empiecen a colocar. Es un aparato muy sencillo de usar, de programar, incluso la configuración es muy básica, funciona con baterías y con corriente. Entonces lo pueden echar a andar en cinco minutos. Con una inversión de 700 mil pesos, estas alertas que fueron donadas por el FOPREDEN en el marco de la primera sesión del Consejo advertirán del registro de un sismo hasta 70 segundos antes de que se registre. Dependiendo la zona donde se origina el sismo, pueden ser de 30 hasta 70 segundos. ¿Básicos para el horno de avión? Básicos y indispensables también para tomar cartas en el asunto. Solo la capital michoacana podrá contar con estas alertas sísmicas debido a que no hay en el estado antenas de repetición. Ahorita el radio de cobertura es solamente Morelia por el repetidor que está instalado. Se espera que en el futuro pongamos más repetidores en todo el estado para abarcar al 100%. Actualmente se trabaja en generar los recursos para colocar más repetidores de señal de alerta sísmica ya que cada uno tiene valor de más de 10 millones de pesos. La de Morelia solo tiene cobertura en el municipio y parte de Pátzcuaro y Queréndaro. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. Gracias. Gracias. Gracias.